hola cómo están en un vídeo tutorial anterior yo le había prometido explicarle las diferencias entre un relay y un contacto bueno si verán nuestro relay tiene como hablamos anteriormente unos puntos de bobina un punto común con relación a terminal normalmente cerrado o contacto normalmente cerrado y a contacto normalmente abierto en este caso este relay tiene este pulso dulcito que es para uno ver si el contacto móvil está llegando a su sitio cuando la bobina se excita o la bobina siente el voltaje en el contactor tenemos lo mismo en relay tenemos contactos de trabajo solamente aunque anterior tiempos atrás cuando se diseñaron los relays y los contactores en la forma ya por el sistema de automatización industrial las revoluciones industriales hubo el caso de que dijeron que los relays eran para pequeña corriente y los contactores era para grande corriente esa no es la única diferencia real que hay técnica de un contactor y un relay hay varias diferencias que la voy a aumentar a continuación la primera diferencia que tenemos es que un contactor tiene contactos de trabajo en este caso el contacto al revés me dice a mí que tiene su contacto de trabajo línea 1 línea 2 línea 3 de 1 de 2 y 3 que son las salidas que van a trabajar por medio a cuando la bobina también se excita tiene sus puntos de bobina en este caso de contactores de 240 voltios y tiene también contactos auxiliares en los laterales que son adaptables en este caso el vino propio con ese contacto auxiliar es decir que no no le pongo contactos auxiliares laterales el con el relay no tiene contactos auxiliares es decir una diferencia más grande que tenemos entre un contactor y un relay también tengo contactos auxiliares que son en este tipo cabeza móvil valga la cuña que no me pagas así que se adaptan aquí arriba que también tengo contactos normalmente cerrado y normalmente abierto el número de cerrado para que a la derecha el número de abierto está aquí a la izquierda y también van a trabajar con la excitación de la bobina en este caso este relay voy a quitar esta cabeza móvil para que nos veamos mejor me dice a uno como habíamos dicho anteriormente ya dos en los puntos de bobina mi contactos son normalmente cerrado normalmente abierto que tendría que medir con un tester en él en la escala de ohmio o en continuidad para determinar cuál de ellos dos es el cerrado y el abierto porque ya se me ha perdido la señalización que me indica cuál es el abierto y cuál es el cerrado pero tengo cerrado y tengo abierto no importa el orden voy a tener eso igual que en esta cabeza móvil este es otro tipo de contacto es un contacto este es a 120 voltios como verán en su bobina y la bobina dice en los terminales a 1 y a 2 como habíamos dicho anteriormente a 1 y a 2 que en el caso de un relacer americano el sistema americano sería 2 y 7 tiene sus entradas línea 1 línea 2 línea 3 que son los contactos de fuerza que van a salir por t1 t2 y t3 y tengo un contacto auxiliar normalmente abierto lo chequean n o normal y open también me dice a mí que yo puedo trabajar con una línea a 1 a este punto de la bobina muy corto por donde viene y que a 2 puedo ponerlo aquí también es decir que ese punto de a 2 es este mismo ese a 2 es este mismo y el contacto normalmente abierto auxiliar que tiene es este que está aquí arriba que es el tornillo más pequeño porque le digo que la diferencia real más notoria entre un contactor y un relay son los contactos auxiliares que se le pueden poner a un contactor que un relay no tiene esa esa capacidad para adaptarse un contacto auxiliar es porque si yo tengo un relay de 80 amperes y un contactor de 5 amperes entonces cuál sería el contacto si me llevo por la teoría vieja de que la diferencia entre un contactor y un relay está en el amperaje que maneja o se diría que el relay de 80 amperes en el contactor y el contactor de 5 amperes sería el relay en otro vídeo tutorial les voy a desarmar el contactor para que vean todas las piezas que tiene y cómo darle mantenimiento espero que les haya gustado el vídeo si les gustó denle like suscribanse a mi canal hasta el próximo vídeo tutorial muchas gracias